House of Pleasure, Alcán el Paz Tranquilo Relax El de Peter Hayes Junto al artesano Mira esto Glass Y ahora tú sos mía, dile que nos vamos a todas Que nos vamos a fuego, fuego Dile a tu amiga que no lo te quepa luego Que ellas son cachifos y yo quiero sacarle el fuego Bienvenidos a la casa del placer Chanchi, man Díselo, chancho Alcán Mucho dinero, muchas mujeres, mucho de todo Yo quiero hacer un party En mi casa un party Comparte botellas y parte libre Mari La que no escucha tiene que ir de aquí Esto es un party sucio al estilo Yo quiero hacer un party En otro precio un party Comparte botellas y parte libre Mari La que no escucha tiene que ir de aquí Esto es un party sucio al estilo del plan Estamos en el party se siente estupendo Ando con una gatti con mi socio endo Son las 6.02 de la mañana entiendo Hora de vacilón y bellajeo tremendo Quiero enseñarte y mostrarte mi cama Tengo fantasías de tenerte mi cama Sin pensarlo rey de aquí en mi cama Esto es un pescado pero sin escamas Agármelo mientras me das tu flama Me encanta cuando tú me lo Es lo que es que la luz se apagó Y este G-Stream brilla en lo neón Igual que como brilla la cherry de mi blog Un sex together en mi home Un sex together en mi home Un sex together en mi home Voy por una seta, va a dejar que te lo meta Yo quiero hacer un party En Awesome Precio un party Con paul de botella y pa' de libre mari La que no chupote tiene que ir de aquí Esto es un party sucio al estilo del flamengo Llega la chama, pon el dembow Le gusta mi ropa, le gusta mi flow Le gusta la movie de la mansión Ando al carrete, yo quiero con dos Suéltate como gavete, desamarrate Métele, que se jupase títeres, eh Aquí se hace vacila difíciles Aquí no hay break, aquí no le damos break Suéltate, 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 suéltate Suéltate, 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 suéltate Suéltate, 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 suéltate Suéltate, 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 suéltate Aquí no hay break Jóganse frescas, enséñenme la teque Como balones de vaque Aquí yo la quiero, vela, así yo la quiero tener Esto es, todos los wekenes, siempre hay un baile Como balones de vaque Yo las mujeres lo quieren hacer, ser que están borrachas y quieren coger No tengo pana que vaya a perder Tengo más cama que un motel Me quedo con diario, me pico mi cheche Pico el bimby que le gusta a Jané Así le ganan, un 2x3 Aquí no le damos break Yo quiero hacer un party Sencillamente, este swing no como el heist Yo quiero hacer un party Y el plan B ¡Tambunguelo! Al estilo del plan B House of Pleasure Remix La Maravis La Maravis La Maravis Tencho y Maldi Con Austin House of Pleasure Comenzó Comenzó El disco El fenómeno Prrrra Esto es cuestión de moda